Hola a todos, les habla Ninton Viz Y aquí les traigo un tutorial Para pues Como Como hacer un juego de plataformas En Flash Bueno, pues lo primero que tienen que hacer Es conseguir su personaje Yo para no tardarme tanto Me Pues, lo agarre y ya lo convertí En símbolo, tiene que ser Clip de película, nunca lo olviden Bueno, ya que lo tienen Que tal si dibujamos Un escenario Así, muy fácil Rápido Así con rectángulos y ya A ver Así, ya Ya que tenemos todo Pues obviamente Hank No se va a mover Pues porque No le hemos puesto Los scripts Ahora que tal si ponemos Bueno, si está bien todo Muy bien Ya que está todo así Vamos a ir Dentro de Hank Dos clics Por si no lo saben Y aquí está Los fotogramas Ahora Vamos a Agregar dos capas E insertamos un fotograma clave En la tercera capa En el primer fotograma Agregan un Muy conocido Esto Esto Ops No estoy acostumbrado A este teclado Muy bien Ya está Pues obviamente Le va a salir Esta Forma de A O lo que sea No importa Ahora En este fotograma Nos vamos Con Hank Y lo convertimos En símbolo Este OSHA Lo ponemos De nombre No sé Voy a ponerle Como quieran Ponemos así Símbolo Uno Yo lo pondré Hank Caminando Ya está Me situamos Dentro Y hacemos Una pequeña Animación De que está Caminando Me voy a acercar Un poco más Ahí Efe 6 Para poder Para que se vea Un poco mejor La animación Muy bien Muy bien Ya está Quedando Muy bien Muy bien Así dejemos Miren Poserme La pequeña Animación Así se verá Mientras Camino Muy bien Bueno Después Este Nos Vamos a Esta capa Y esta Capa La capa Dos La seleccionamos Y le ponemos Un nombre De instancia Vamos a Ponerle Normal Ya está En el siguiente Fotograma Le ponemos Camino De Ya está Excelente Ahora sí Ya está Todo bien Vamos a Vamos a Meternos En 100 Ya está Ahora Para que Hank Bueno Primero vamos a poner Los scripts A Hank Voy a dejar Los scripts En la descripción Del video Bueno Aquí están Ok Aquí dice Todo Todo lo que Le van a poner Nombres de instancia Y todo Bueno Aquí voy a copiar Ya el Code Copiar Ya está Ya está Lo siguiente Ahora Pegar Ya está Muy bien Ahora Pues sí Si me movemos Esperando un poco Vamos a esperar A que Se cargue Que Que lo que Más Nos espera Ya está Me caí Pero eso Se debe A que Tiene que Tocar El piso Pero Todo eso Lo convertimos En Un símbolo Que sea Un clip De película Voy a poner Fundo Ya está Lo seleccionamos Y le vamos a poner Un nombre De instancia Le ponemos Fundo Ya está Muy bien Perfecto Este juego Va a quedar bien Muy bien Lo hace Ay Perdón Me equivoqué Aquí no hay fondo Es suelo Cielo Ya está Ese error Cualquiera Lo puedo Comer Bien Bien No entiendo Ahora sí Veamos El juego Como va quedando Y Si se fijan Pues Hank Ya camina Oh Un detalle Un gran detalle Un fotograma 24 Bueno Ya que se me está Acabando el tiempo Yo fui Nintenduis Así que Ya me voy Porque ya se me está Acabando el tiempo Muchas gracias Un fotograma Un fotograma Un fotograma Un fotograma Un fotograma Gracias.